hola amigos de youtube hoy vamos a hablar un poquito de yahoo weather a veces queremos instalar una aplicación pero no tenemos los datos suficientes de esta aplicación no conocemos mucho la aplicación o no sabemos los beneficios que puede darnos esta aplicación para no hablar mucho vamos de una vez a la aplicación como pueden ver tengo muchísimas aplicaciones del clima pero no vamos a centrar en yahoo weather todas estas aplicaciones son buenísimas cada una tiene una característica diferente no les exijo que tengan todas pero si todas le facilitaría muchísimas cosas porque todas hacen cosas diferentes cada una entonces ya que entramos a nuestra localización yo vivo en san pedro de macorris y tengo mi mi unidad de medida en fahrenheit por eso ven esos números tan grandes el que quiera medir en celsius lo puede hacer puede medir en la unidad de medida que le gusta pero vamos a hacer el vídeo para ver algunas de las novedades que trae esta aplicación de yahoo weather entonces podemos ver a simple vista que dice el grado que está las mínimas y las altas temperaturas que habrá también dice a la hora que salió el sol que es a las 6 y 14 de la mañana también dice él a la hora que el sol se va a acostar que empieza a las 6 y 57 entonces podemos ver a simple vista un grupito de barras y aún lo pone por barra entonces podemos ver las horas como son las 4 y 35 y pone la hora más cercana que es las 5 entonces podemos ver las 5 la temperatura va a estar a esos números que podemos ver cada quien elige la unidad de medida como le dije que le gustaría entonces vemos qué sigue la 12 a 11 am en las 12 pm sigue sigue y ya podemos ver que aquí finaliza el día y comienza otro a la una de la mañana a las 2 entonces podemos ver la luna el sol todas esas cosas también podemos ver las precipitaciones como estarán eso lo hace cada 15 minutos para hacer una aplicación gratuita trae muchas funciones entonces seguimos más para abajo dice el lunes o hoy le damos y podemos ver un breve resumen de cómo estará el lunes a la misma hora que estamos viendo ahora hasta las 11 amos a domingo podemos ver un grupo de horas un grupo de horas hasta las 11 podemos ver cómo está el día en cada día y podemos ver un por ejemplo el martes dice que hay un 45 por ciento de probabilidad de que llueva entonces podemos ver arriba como se ven dice que el martes posiblemente a las 9 am posiblemente a las 9 am hay un 5 por ciento a las 11 hay un 15 pero lo que más nos preocupa es a la una porque tenemos un 40 por ciento y a las 2 45 3 y es sucesivamente podemos ver también podemos ver más detalles sobre el fila y cómo se siente realmente la temperatura está 82 pero 686 entonces podemos ver la humedad 100 por ciento la visibilidad de cómo podemos ver v indés que sólo rayos de violeta moderado está a 4 ya eso es dañino para la piel que eso es de point y point que eso es la grado de de humedad de las nubes podemos ver también un pequeño resumen todavía en mi localidad no está disponible la opción de la calidad del aire ni la ni los leves de enero niveles de entonces también podemos ver los casos del coronavirus en mi localidad en mi país podemos ver los casos que hay lo confirmado recuperado y los fallecidos y seguimos para abajo podemos ver el viento a qué velocidad va que a 13 millas lo tengo en millas podemos pueden cambiar todas esas opciones tienen que ponerlo como lo tengo yo cada quien la data a lo que comprende y entiende y para agregar otra localización simplemente dando dice más y cliquean el lugar que quieren ver en caso de que tengan varios lugares como yo le dan para los lados y pueden tener un seguimiento de esos lugares es igual como le mostraba y aquí podemos ver la calidad del aire porque si ellos lo tienen disponible en ese lugar miren como se ve dice lo dice lo polen levels niveles de polen y la calidad del aire todo igual simplemente le dan para los lados así como si fueran a rodar algo y simplemente se pone las localidades que ya ustedes tienen establecidas es cuanto hasta la próxima y y y y y y y